una niña viene bien contenta contenta de que se alegra verlos nosotros no te creo a la niña que anda ahí si es súper fanático y porque nos avisaron que iban a venir para esperarlos estoy es cocinando ya sabía pollo que no dijo el desgraciado le cae que vengan todos pero que vengan a mí y no había dicho apoyos a la vez si quieren ver y los que estaban chucos la asustó a la cámara a la cámara a sentarse quería la asustó la asustó la asustó ¿sabes por qué se alegró? porque es como esta reliquia y ya lo encuentro aquí viene aquí viene emocionada camarón de la alegría de verdad aquí viene feliz pero ella pone mami del patio es que de bebé la agarra ¿qué es lo que está pasando con ella? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando con ella? ¿qué es lo que está pasando con ella? a mí me lo daba dale, probártelo está rico, está dulcito está dulce, bien rico está un poquito ácido dale, sin miedo es dulce, hija mire, mire dulce no lo vayas a votar es dulce, dulcito bien rico hola bien, ¿qué tal? le prometió la gente que me iba a traer y no me podía ir ¿sí? tráelo es cierto que es cierto que a pollo le habían dicho que iba a venir sí, pero me dijo parada 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 y por qué no había dicho ahora por qué no ha dicho ahora es que es sorpresa papayito es que era sorpresa porque ella nos quería conocer a ustedes y para creerle es verdad es difícil al menos mira la única manera que te salvaste es que ella dijera de que no le diga la plaga porque quiero que sea sorpresa parada 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 El seco no pegó. jajajaja no lo pegó chupar si pegué ya lo pegó a él le fue a que a él le pegó menos mal que no es un huevo lo que tiene el bicho y no te hubiera dolido más a ella a ella estuve preguntando a él le pegó a él le pegó a él le pegó a él le pegó a él un hambre a él vaya entonces quien es la suscriptora todos 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 ella la asustó también la asustó tiene razón la niña amabel dijo cuando la vio jajaja a saber de vino porque todos están ricos todos todos tu cuñada la manda papá para ver si lo quiere me lo ha regalado me lo ha regalado mire como se asustan no a ya la vio a 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 restricciones o algo nada pero creo que algunos países algunos algunos países creo que que toman represalia a veces y si visitas países comunistas creo que a veces te restrigen la entrada se ha visitado un país comunista a algunos países a la a por eso la vida pues la vida la la vida pues a vivir sale más cómodo no compensa a los mercados que para como 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 se llama la moneda de cuba lo como se lo convertía del plano se multiplica claro pero si vive en cubano pero si vive en cubano ganarlo que lo que lo que necesitaba para vivir en lo malo y te va a conocer una cubana te habla